Seguimos ahora con el deporte, con Juan Carlos, queremos saber qué pasó con la llama olímpica. Bueno, sufrió justamente el hecho de haberse apagado, no sucede muy a menudo, pero sí fue en camino hacia Londres, recordamos, así llegará la llama olímpica para encender la antorcha para darle lugar a los Juegos. Lo cierto es que, según aseguraron desde el Comité Organizador de los Juegos, dijeron no es algo anormal que se apague la antorcha, en este caso es la llama. Esto puede pasar por muchos motivos, por ejemplo, en este caso fue el viento extremo. Mantenemos la llama madre en un recipiente especial, en uno de los vehículos, así que si se apaga, como sucedió en esta ocasión, en algún momento del recorrido, podemos encenderla de nuevo, que fue lo que finalmente sucedió. ¿Quién va a quedar en la historia del atleta que la transportaba? Que es David Folliet, de badminton paralímpico, era quien transportaba la llama en ese momento, el hombre en la ciudad de Great Torrington y en la provincia de Devon. Así que bueno, se volvió a encender y fue un hecho anecdótico que quedó en este recorrido que tiene hacia Londres para darle vida a los Juegos Olímpicos.